Mami, mientras mira un papel, yo no sé si desvististe de la cintura para arriba, de la cintura para abajo o del cuerpo entero. Si me desvisto poco, me da una vergüenza terrible que me tenga que decir sacarte todo, porque parezco tímida y vergonzosa. Y si me sacas todo, me da más vergüenza que me dios, no, ¿qué pasa? Que te desnudes, era solo la ruta. Me siento una degenera acá, entonces, mientras trato de adivinar, si me siento en la tiza o me asiento en la camisa, si pongo los pies en los ganchos o la camisa por el lado de la pared, y trato de acomodarme sin la mujer, sin la cabanita, ni volviendo a los saquitos de la mezquita, ni tirar el blombo al diablo, termino en una posición así. Estoy lista, doctor. Y pienso, ¿de qué le voy a hablar para superar ese momento horrible? El otro día, no se me ocurrió mejor idea que decirle, ¿por qué los hombres no quieren compromiso? Y él me dijo, porque no tiene ningún apuro, pueden ser padres toda su vida. ¡Es cierto! ¡Es cierto!